Un lunes por la mañana Pues comandante rural, yo he respetado las leyes Solo me he identificado, pero usted a mí no me cree Me dice que soy cuatrero y que he caído en sus redes El ganado que yo traigo, tiene su señal infierro Las guías se me olvidaron, en un ranchito en el cerro Deme tiempo de traerlas, les juro que pronto vuelvo Tú vas a ir a la cárcel, ya te tengo detenido Ya tienes varios delitos, que tú mismo has cometido Discúlpeme comandante, pa' mí que está confundido Me llamo Jorge Ramírez, soy de puro Nuevo León Trabajo en la compra y venta, y manejo este camión Y ahora usted quiere lucirse, con mandarme a la prisión Se hicieron ya de palabras, se cansaron de alegar Jorge sacó su pistola, tres tiros le dio al rural Pero cuando iba cayendo, también pudo disparar Ramírez cayó hasta el suelo, que en su sangre se batía Con cuatro balas de acero, por manos del policía Los valientes decididos, se mataron ese día